La Coordinadora General de Ocupación, Ana Penalba, y el representante de SAFOR Networking, Javier Nogueroles, han presentado los actos del evento que tendrá lugar el próximo 22 de octubre en la capital de la SAFOR. Se trata del segundo foro empresarial Networking SAFOR. Desde el departamento que dirigimos, desde Promoción Económica, nos hemos puesto en contacto, como no podía ser de otra forma, con la asociación. Les hemos ofrecido toda nuestra colaboración y apoyo para tal evento. Hemos tenido unas charlas, yo creo que, de las cuales saldrán resultados fructíferos. Y el Ayuntamiento de Gandía y el Departamento de Promoción Económica, como no podía ser de otra forma, quiere ayudar a difundir la cultura emprendedora en la ciudad de Gandía a través de nuestro programa y sumando y haciendo casi como nuestro el programa tan ambicioso que ha preparado SAFOR Networking. La verdad que tenemos un reto muy ambicioso, que es celebrar el segundo foro Networking SAFOR y convertir Gandía en un palacio de congresos abierto. Como ya os informamos en su día y os reiteramos, vamos a celebrar un foro en cuatro sedes simultáneas. Las instalaciones de fomento van a ser la sede central, donde se va a acreditar todo el mundo, donde va a estar habilitada la zona de expositores, donde vamos a poder celebrar incluso el almuerzo de networking y la comida de networking. Gracias por ver el video.